Hay momentos y recuerdos en la vida que no podemos olvidar. Tuvimos tiempos buenos y tiempos malos, así como tuvimos aciertos, también cometimos errores. Personas que amamos ya no están entre nosotros y las extrañamos. Pero seguiremos adelante, fortaleciendo al débil y levantando al caído. Para algunos ha sido difícil al recibir noticias inesperadas, pero estamos con ellos y esto nos hace fuertes y nada nos detendrá. Porque hay una luz en la oscuridad y una nueva esperanza de que vendrán mejores tiempos. Porque en Dios confiamos. Este año fue uno que no olvidaré. Pude aprender de lo malo y lo bueno. Hubo momentos que todo me salió al revés, pero debo reconocer que tuve tiempos bellos. Ellos tengo algunas fotos que tuve, lo recordaré. El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí, si yo estoy listo para vivir. Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños. Los errores de ayer, no los volveré a hacer, los pasos que avancé, continuarán creciendo. El año que vendrá, que tuve tiempos bellos, que tuve tiempos bellos. Si yo estoy listo, si yo estoy listo para vivir. Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños. Con pasión, sin miedo, sin miedo, todas mis fuerzas, mi corazón, me lanzaré. Este es mi año, este es mi tiempo. El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí, si yo estoy listo para vivir. Con pasión, sin miedo, con pasión, sin miedo, viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños. El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí, si yo estoy listo para vivir. Con pasión, sin miedo, sin miedo, viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños. Este es mi año, este es mi año. Este es mi año. El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí, si yo estoy listo para vivir. Con pasión, sin miedo, con pasión, sin miedo, viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños. El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí, si yo estoy listo para mí, si yo estoy listo para mí, si yo estoy listo para mí. Este es mi año. Este es mi año. Este es mi tiempo. El año que vendrá, traerá mejores cosas para mí, si yo estoy listo para mí, si yo estoy listo para vivir. Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso, porque voy en busca de mis sueños.